Expertos españoles e internacionales en oncología se han dado cita en Madrid para conocer los últimos datos sobre la inmunoncología y los resultados que se están alcanzando gracias a una nueva forma de abordar el tratamiento del cáncer. Este nuevo enfoque terapéutico consiste en reforzar al sistema inmune para que luche contra las células cancerosas. En España hay disponibles ya varios fármacos de este tipo. El melanoma metastásico se diagnostica en España en torno a los 800-900 nuevos casos al año. Y era una enfermedad que hasta hace poco no tenía unas opciones de tratamiento óptimas o por lo menos satisfactorias en cuanto a supervivencia o aumento de calidad de vida. Los asistentes a la reunión científica han constatado que la inmunoncología está cambiando las expectativas de supervivencia a largo plazo de los pacientes y lo está haciendo mejorando su calidad de vida al ser tratamientos con menos efectos secundarios. Es que aumenta la esperanza de vida del paciente, aumenta la supervivencia del paciente, básicamente en cáncer de pulmón escamoso disminuye el riesgo de muerte a lo largo del periodo que hemos estudiado, básicamente un 41%. Esto en mediana de supervivencia quiere decir un aumento de tres meses. Pero algo que es muy significativo y que es poco frecuente en general en los tumores metastáticos, desde luego en el pulmón, es que consigamos largos supervivientes. Los datos actuales sugieren, tanto en melanoma y parece, aunque con menos madurez todavía, porque no tenemos suficiente seguimiento, que habrá un porcentaje de pacientes de largos supervivientes a largo plazo. En este sentido, Nivolumab acaba de recibir la aprobación europea para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico y no escamoso y para el carcinoma avanzado de células renales. Bueno, básicamente confirma que este es un tratamiento activo no solo en cáncer escamoso, sino también en los otros tipos de tumores no microcíticos, los no escamosos, con unos resultados comparables y obviamente aporta una nueva alternativa terapéutica de la que se beneficiarán muchos pacientes.